La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Bienvenidos. Muy buenas, doctora Trujillo. Hola, doctora Clemence Lonis. ¿Por qué hablar de sexualidad femenina? Evidentemente porque es algo de lo que nadie habla. ¿Y usted se va a atrever? Acompañada, sí. Es muy atractivo, ¿no?, el tema de la sexualidad femenina. Sobre todo porque es un enigma y ¿quién no quiere saber acerca de algo que es enigmático y de lo que no se puede prescindir? Nosotras sí queremos saber. Por eso estamos aquí para averiguar incluso por qué queremos saber. ¿Cuál es el enigma? ¿Por qué es un enigma la sexualidad femenina? En primer lugar porque siempre cuando se habla de sexualidad, si es que se habla, se habla de la sexualidad más masculina que la femenina. Y no es que haya grandes diferencias, pero algunas hay. Pero la sexualidad femenina, ¿entonces se interesa a todo el mundo? Evidentemente interesa a todo el mundo y seguro que aquellos oyentes varones que nos están escuchando están abriendo sus oídos ante cualquier explicación que pueda hacerles entender el comportamiento o el deseo de sus parejas. ¿La sexualidad femenina tiene que ver con el deseo? Por supuesto que tiene que ver con el deseo, en tanto el deseo psíquico, que es el deseo sexual, tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Cuando uno pierde el deseo, pues se muere. ¿Hay deseo femenino y deseo masculino? Es muy interesante porque este espacio nos va a servir para compartir algo que nadie sabe o que nadie quiere admitir. Que en cada hombre y en cada mujer hay un aspecto de su sexualidad masculino y un aspecto de su sexualidad femenina. Ah, por eso interesa a todo el mundo. Evidentemente. Por eso que no solo los hombres interesados en la sexualidad de las mujeres van a escuchar este espacio de radiotentación, sino que además las mujeres también tienen que ser interesadas en descubrir aquello que en ellas y que en ellos hay que no sabemos aprovechar todavía porque es algo nuevo. La sexualidad femenina es algo nuevo que la mayoría de las personas desconoce de su propio ser, de ese abanico de relaciones que uno establece con el mundo para gozar. ¿Qué les conocemos entonces esa cosa, de esa sexualidad del otro y en la nuestra propia? Bueno, sí, porque nosotras somos mujeres, aunque seamos psicoanalistas y especialistas en este tipo de temáticas y en asesorar a pareja para que revivan en su relación de amor y de comunicación y de goce. Pues además de eso, pues también sabemos que los hombres tienen una parcela de feminidad que no siempre se animan a desplegar o que a veces confunden con imitar a una mujer y no se trata de eso. Que es decir que hay muchas sexualidades femeninas. Es que cada mujer llevaría su propia sexualidad y cada hombre llevaría su propia sexualidad femenina. Claro, como humanos tenemos elementos comunes que nos definen como una especie diferente de todo el resto de especies animales. Sobre todo que aunque tengamos una genitalidad, es decir, tenemos que encontrarnos hombres y mujeres para que se pueda reproducir la especie y la humanidad siga existiendo. Pero además de ese aspecto, y no solo me voy a referir a la homosexualidad, es decir, al hecho de encontrarse con una persona del mismo sexo y renunciar de alguna manera a esa reproducción, la sexualidad tiene que ver con todo aquello que nos implique en relación con otras personas, aquello que tiene que ver con la palabra, no solo con la genitalidad. Porque con cada persona se podría pensar también en una relación sexual. Bueno, ahora mismo tú y yo estamos hablando, además de todos aquellos oyentes que están al otro lado, esto es una relación sexual en toda regla. ¡Ah! No lo sabía. Bueno, lo que en muchas ocasiones sí se niega es ese hecho de que la comunicación no tiene que ver tanto con la transmisión de ningún mensaje, sino que la comunicación es la relación misma, es la sexualidad de las personas. Es algo que no depende del emisor o del receptor, sino que se produce nuevo en esa situación y ellos solo sabrán después y si lo saben. Es decir, que nosotras, por ejemplo, que estamos aquí hablando en antena, estamos hablando a esa gente que nos está escuchando. ¿No? Yo, Elena, yo te estoy hablando a ti y a la vez estoy hablando a toda esa gente desconocida. Y a la vez te estás hablando a ti misma, porque el pensamiento no es eso que ustedes tanto defienden, que dicen que tienen dentro de la cabeza y que reflexionan. El pensamiento es la palabra. La posibilidad de improvisar, ¿no? De no venir con una idea preconcebida, yo le voy a contar esto, yo le voy a contar lo otro, sino dejar que se produzcan frases nuevas en mí. Por supuesto, esa es la sexualidad más saludable. Permitir dejarse llevar en las palabras, en las relaciones, en los pactos y que sea el proceso del deseo el que te lleve. Porque el deseo sin la realidad no puede existir. El deseo, si no tengo en cuenta la realidad, las posibilidades que la realidad me ofrece, tiene que ver con un deseo infantil, con algo que ya no corresponde. En la vida de una persona siempre va a tener que ver con las otras personas con las que se encuentra. Y en ese encuentro se produce algo nuevo. Ahí, cuando uno se deja llevar, pues goza. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos muchos campos morales, muchas ideas morales que nos detienen y que incluso nos llevan eso, en muchas ocasiones, a negar la sexualidad femenina. O a pensar que es una sexualidad, a veces, pues, extravalorada. Y que la sexualidad femenina es como si fuese un deseo en libertad. Bueno, bueno, bueno. No me voy a dar todos los secretos de las mujeres hoy, pero evidentemente todos sabemos que son lo más valioso de la humanidad. Y que, de alguna manera, también eso genera deseo, curiosidad, misterio, envidia, en otras mujeres y en otros hombres. Algo apasionante, evidentemente. La mujer es algo apasionante. Ajá. Pero hay que conocerla y no querer cambiarla, no querer entenderla, no querer compararla. El problema de la sexualidad es en esa diferencia que tenemos las personas, y los hombres y las mujeres, hemos querido comparar con el otro. Y en esa comparación siempre era algo mejor y algo peor, siempre era algo desajustado. Y la sexualidad tiene que ver con esa libertad, que no se puede dar públicamente. Porque a veces vemos en las calles los paseos de la gente mostrando cuáles son sus intimidades sexuales. Y justamente la intimidad sexual también es una intimidad para el propio sujeto, para cada uno. Uno no sabe cómo va a gozar ni de qué manera, sino después. Pero hay que tolerar. Por eso yo diría, como diagnóstico... Que no es solamente un problema moral, entonces también es un problema frente a la vida, a la incertidumbre. Total. Si abro la boca, ¿qué voy a decir? Pero ahí podemos decir que un 70-80% de la población está enferma, que más. Porque aunque se practiquen relaciones genitales, aunque las personas tengan relaciones autoeróticas, en la intimidad o en la publicidad, eso no es sexualidad. La sexualidad humana es esa libertad de la que estamos hablando. Y muy pocas personas se permiten esa libertad. Se vive todavía mucho en fantasías pasadas, en lo que se llama neurosis. Que no se trata como las películas de algo de psiquiátrico o algo de pastillas. Sino que se trata de poder permitirse un diálogo diferente, una conversación diferente con otras personas. Y eso, que yo tengo entendido por mi experiencia de ya muchos años en el psicoanálisis, se aprende en el diván del psicoanalista. Bueno, y también un poquitín en los libros. Bueno, y en la vida, evidentemente. Pero hay que salir a la calle, hay que acercarse a la cultura, hay que acercarse a los lugares donde uno pueda tener ese espacio. Claro, porque poder utilizar un pensamiento para vivir da mucha seguridad. Un pensamiento da mucha seguridad, porque si no hay muchas dudas, entonces no me atrevo a esto, no me atrevo a lo otro, porque no tengo nada que me sostenga. Si no tengo ninguna idea que pueda soportar, ¿no? Ese va y ven, ese movimiento. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Para un primer encuentro, hoy, lo cierto es que le hemos abierto más incógnitas a nuestros oyentes. Porque si decíamos, ¿por qué hablar de sexualidad femenina? Y hemos venido diciendo que es algo necesario que hay en cada uno de nosotros, y que es lo más poderoso y lo más fuerte, y que no lo conocemos lo suficiente, y nosotras vamos a incitarles a que puedan conocerlo cada vez un poquito mejor, pues también hay que abrir el espacio de otros interrogantes, que de alguna manera nos planteen no solo lo que les pasa a los demás, sino que lo que nos pasa a nosotros mismos. Y eso, como tú vienes diciendo, no se encuentra en la introspección, en la reflexión, sino que se encuentra en los libros, se encuentra en las relaciones que uno toma de otras personas con más sabiduría. Y por eso, a veces muchas personas se confunden hablando con amigos o con los familiares, o bueno, en España es muy común que la mamá sea la referente a la hora de pedir consejo, atribuyéndole un saber que no tienen. Eso nos somete al mantenimiento de ideas que ya no son adecuadas. Vivimos en otra generación, necesitamos cosas diferentes, y además todavía no hemos entendido aquella verdad, aquella luz que Freud, a comienzos del siglo XX, pues planteó la humanidad, que es la teoría del inconsciente, que nos viene a decir, oiga, miren, ustedes nunca habían visto este campo de la vida humana, que es el inconsciente, yo se los vengo a mostrar con este instrumento, para que ustedes empiecen a usar ese poder verdadero de la mente humana. Y por tanto, dentro de la mente humana está la sexualidad, que no solo sirve para comportarnos como gozadores, sino nos permite para que nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones creativas, productivas, se produzcan de otra manera. Se produzcan de otra manera. Una novedad, entonces, estamos haciendo algo nuevo, ¿no? Estamos haciendo una historia. Bueno, bueno, bueno. El primer programa de radio de sexualidad femenina. Eso lo dirá la historia, no nos precipitemos. Yo tengo entendido que llegaste a dirigir un programa de televisión durante dos años, Elena. Entonces, te pregunto, ¿quién habla más de la sexualidad, los hombres o las mujeres? Las mujeres remitimos todo a la sexualidad. No me digas. Todo, todo. Pero son madres. Bueno, ¿y cómo llega una mujer a ser madre si no es a través de la sexualidad? Y si no hay deseo, ¿cómo llega una mujer a concebir un hijo? Bueno, pero no. No es una cosa eminentemente biológica. No siempre está asociado. También psíquica. A veces quiere un hijo, pero lo de la sexualidad es otra cosa. Bueno, el próximo día yo les tengo preparados un programa que les voy a dejar con la boca abierta. Y no les quiero decir más, pero eso que tú comentas del deseo femenino, les vamos a plantear cuál es el origen de ese deseo femenino y qué derivaciones hay. Porque también eso nos va a servir mucho para entender algunos de los conflictos de pareja que hace sufrir a tantas personas también, a pesar del amor que se puedan tener. Pero los sufrimientos en la pareja tienen que ver entre la mujer y el hombre. Bueno. Quiero decir, por la posición de mujer y de hombre, si son dos hombres no hay los mismos problemas, si son dos mujeres no hay los mismos problemas. En la sexualidad siempre hay esas dos posiciones psíquicas, independientemente de la genitalidad de las personas. Siempre alguien hace de activo y el otro de pasivo, siempre hay como un complemento. Porque en realidad todavía no hay un modelo de heterosexualidad. Lo más habitual es que se cumplan, ya digo, dos modelos, hombre y mujer. Más allá del sexo o más allá de las circunstancias del deseo de esas personas. Lo más difícil es construir una nueva relación que no tenga que ver con lo que otros han hecho. Es el camino de la poesía, el único camino que puede permitir que el sujeto viva. Que no podemos vivir la vida de otro. Tenemos que hacer nuestra vida y que nuestra vida no se va a parecer a ninguna otra vida. Bueno, bastante reto le dejamos a los oyentes en el programa de hoy. Inauguramos. Vienen aquí los fuegos artificiales, pero mañana más. Seguimos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias!